Los 5 mejores accesorios para trajes de hombre, completa tu look. He estado usando la máscara Fuinlot para protegerme del sol durante los meses de verano. Esta máscara es muy cómoda y me ofrece una excelente protección UV. Me encanta el diseño, ya que es ligero y se ajusta bien a mi cara. Además, es muy fácil de lavar y no se desvanece. La bufanda también es muy útil para usarla como pasamontañas cuando salgo a montar en bicicleta. Me gusta que tenga una variedad de colores para elegir. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta máscara a cualquiera que busque una buena protección UV. He comprado el portatrajes de viaje trabando para hombre y estoy muy contento con él. Es una excelente opción para viajes de negocios o de placer. El diseño es moderno y elegante, y la calidad es excelente. El compartimento para ordenador es lo suficientemente grande como para albergar mi portátil y otros objetos esenciales. El material es resistente a los arañazos y los cierres de cremallera son sólidos. El portatrajes es ligero y cómodo de llevar. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a otros. Me encanta el pasamontañas en Oneo. Es perfecto para usar en invierno. Está hecho de materiales transpirables y térmicos para mantenerme caliente y cómodo. El forro polar es muy suave y cálido. El sotocasco se ajusta perfectamente a mi cabeza y me protege del viento. El cuello es largo y me mantiene abrigado. Además, el diseño es moderno y está disponible en varios colores para que pueda elegir el que más me guste. Lo uso para montar en moto, esquiar, escalar y hacer ciclismo. Me gusta mucho este producto, y lo recomiendo a todos. Acabo de recibir mi Best G cinturón táctico para hombre de alto rendimiento de 1,5 pulgadas y estoy muy satisfecho con la calidad. La hebilla de metal de liberación rápida es muy resistente y se ajusta perfectamente a mi cintura. El cinturón de nylon es muy resistente y ligeramente elástico para mayor comodidad. El regalo de la bolsa táctica Molle y el gancho son una gran ventaja, ya que me permiten llevar todas mis herramientas y equipos sin problemas. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un cinturón táctico de alto rendimiento. Recientemente compré el conjunto de corbatas de Masi Morino y estoy muy contento con mi compra. El conjunto incluye una corbata, un pañuelo con gemelos, un clip de corbata y un fajín moderno para traje de hombre. La calidad de la tela es excelente y los colores son muy vibrantes. También me gustó que el conjunto incluía una variedad de colores y estilos para elegir. Estoy seguro de que este conjunto me ayudará a lucir muy bien en mi próxima boda. Definitivamente recomiendo este producto a todos los hombres que buscan un look moderno y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.